Bueno, estamos aquí en la Sociedad de Jubilados y Pensionistas de Juan Lacaze para realizar el sorteo de este mes, 10 bolsas de comestibles que corresponden al mes de mayo, bueno, estamos con el presidente por aquí, buen día. Buen día. ¿Cómo vino la participación de este mes? Bien, bien, mucha gente como siempre, y queríamos anunciar que ahora en el próximo mes, aparte del sorteo, el 19 es el Día del Abuelo, y estamos planificando hacer algo que vamos a informarlo por el medio tuyo. Bueno, vamos a conocer más detalles en unos días entonces, pero algún festejo va a haber. Sí, va a haber, sí. Muy bien, bueno, confirmado eso entonces, tenemos por aquí las canastas, vamos a mostrarles un poquito qué es lo que traen, siempre son comestibles de primera necesidad, hierba, pulpa de tomate, harina, polenta, fideos, aceite, bueno, que se conforman en 10 bolsas. Tenemos la urna por ahí también, que vamos a ir preparando ya. Como siempre participan del sorteo todos los socios que durante el mes recortan el cupón del librillo y lo llenan con sus datos y los vienen a depositar en la urna aquí en la sede de La Valleja 214. O también quienes participan de forma online a través de la página web de Música en el Aire, www.musicanelaire.net, que ponen los datos ahí también y de esa forma participan. Bueno, vamos a sacar los 10 cupones, vamos a arrancar ahí con el Nacif, a ver. Miriam Abella. Bueno, Miriam Abella, terminación de cédula 236-4. 236-4, felicitaciones, se va a la primera bolsa. Bueno, Adolfo Moyano va a sacar el segundo. ¿Cuál es el segundo? Walter Roth. Walter Roth. Walter Roth. Terminación 649-6. Bueno, muy bien, felicitaciones a Walter también. Vamos a informarle también que después a la gente que sale sorteadas se le avisa por teléfono para que vengan a retirar el premio. Digo por si algún nombre no sale claro. Al estar el número de teléfono y cédula. Y que traigan cédula para retirar. Exactamente. Para retirar tienen que venir con la cédula. El presidente saca el próximo. Ivonne Ayala. La cédula termina en 901-0. Bueno, Ivonne Ayala, 901-0, felicitaciones también. Vamos por la cuarta. La cédula termina en 541-7. Muy bien, Miriam Rodríguez, 541-7. Se lleva la cuarta y vamos por la quinta. Robert Collazo. La cédula termina en 413-9. Bueno, Robert Collazo, 413-9. Felicitaciones también. Ahí vamos con Adriana Batista, que va a sacar un número también. Se suma el sorteo. Nelsa López. 829-6. Nelsa López, 829-6. Muy bien. Vamos con este serial. El séptimo premio. No se entiende bien si dice Liria o algo así. Villalba. Liria Villalba. Liria Villalba, 932-1. ¿La conoces? 932-1. Felicitaciones a Liria. Entonces, y vamos con el número 8. Número 8. Ahora a quien le toca la suerte. Recuerden que tienen que venir con cédula a retirar el premio. De todos modos, los van a llamar de Sojupén. Hugo Maldonado. Cédula termina en 839-3. Hugo Maldonado. Muy bien. Hugo Maldonado, 839-3. Felicitaciones. No sé si querés terminar con los dos últimos. El compañero va a hablar algo de la vereda nueva. Hay una novedad que notamos a la entrada. Nueva vereda. ¿Qué pasó ahí en la vereda? Teníamos una vereda que no reunía las condiciones necesarias de seguridad para el tránsito de las personas de alguna edad que nos visitan. De accesibilidad. Exacto. Entonces hicimos toda una vereda nueva, agregándole una rampa. No la rampa que ya teníamos acá adentro, sino en el cordón de la vereda para que sea fácil, para que cualquier persona que venga con silla de rueda o con dificultades en su andar pueda acceder con más facilidad. Además de mejorar todo el aspecto edilicio de la institución. Y estético que quedó muy lindo también. Sí, realmente sí. Realmente quedó muy lindo. Estamos muy contentos con eso. Bueno, felicitaciones por eso entonces. Y vamos con el número 10... 9. 9 entonces. Me adelanté. Vamos con el número 9. Peti Urrilla. Urrilla. 531-0. Peti Urrilla. 531-0. Es la número 9. Y vamos con el décimo premio. Ahí en la voz de la niña cantora. Miriana Bella. 236-4. Esperá un poquito. ¿Ya tiene? ¿Salió dos veces? ¿Puso más de un sorteo? ¿Puso más de un cupón? Sí. Vamos a aclarar. A ver, a ver qué pasa. ¿Puso más de un cupón? Es un cupón por socio. Lo que también puede haber pasado de que otra vez lo tienen que tener en cuenta que si hay en la familia más de un socio, tienen que poner el nombre de los distintos socios. Porque es uno por socio. Puede ser que haya puesto el nombre de ella y de otra persona con su mismo nombre. Bueno. Pero como no lo sabemos. Así que ese no vale porque ya había participado. Es un cupón por persona. Muy bien. Echa la aclaración por el presidente. Vamos con él. José Luis Torres. 592-7. José Luis Torres. 592-7. Felicitaciones a José Luis. Repasamos los ganadores entonces. Ahí uno por uno. Robert Collazo. Miriam Rodríguez. Ivonne Ayala. Walter Roth. José Luis Torres. Petty Urriza. Hugo Maldonado. Liria Villalba. Y Nelsa López. Muy bien. Bueno. Felicitaciones a todos entonces. Y tienen que pasar a retirar por acá por Sojupén. Próximo sorteo. ¿Ya hay fecha? 29. 29 de junio. 29. Exacto. Que eso va a sortear lo mismo. Quería decirte que aquí había quedado al costado el de Miriam Avella que había salido dos veces también. También. Perfecto. Gracias. Que eso va a decirte que aquí había salido dos veces también. No. Que eso va a decirte que aquí había salido dos veces también. No. No. Pero no.